Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? Cansado. Se suponía que el fin de semana era para descansar. Nada parecido a eso. No les creo. Yo estuve trabajando sábado todo el día. Hasta las seis de la tarde salía ese día. ¿Qué tal el fin de semana? Imagínense. Ya ves, su fin de semana tampoco es para descansar nada más. Sí, la verdad que sí. O sea, no era para descansar, la verdad, no era para descansar, pero se puede buscar un espacito por ahí para hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Voy a presentar pantalla. Sí. Me confirman, por favor. Ya sé. Ok, muy bien. Bueno, antes que comencemos, eh, recordarle, ¿verdad? De que, bueno, espero, eh, el día de ayer, este, tuve, tuve un par de clases, así que no pude trasladar notas, así que hoy por la tarde voy a estar trasladando, espero hayan finalizado los laboratorios y el examen de medio curso, ¿verdad? Para que podamos avanzar con lo que corresponde con lo que corresponde esta semana. Bueno, finalizamos la semana dos e iniciamos la semana número tres, ¿verdad? Y con él comenzamos con nuestra ruta de aprendizaje, tema, objetivos, desarrollo, demostración, consulta y cierren. El tema de hoy se llama validación de datos, ¿ok? En este, en esto que hemos comenzado con este curso, estuvimos viendo algunas validaciones, se recuerdan, la de las listas, ¿sí? Ese es un tipo de validación, pero vamos a ver ahora un recorrido un poco más amplio de dicha, eh, de dicho tema, ¿verdad? Para que ustedes puedan ocuparlo en algún momento determinado dentro de su trabajo. El objetivo de la sesión es aplicar la restricción para el ingreso de datos utilizando la herramienta validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, para cada uno de los tipos de validación que vamos a trabajar, ¿verdad? Existen ciertos pasos. No en todo se hace igual como la lista. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, así a grosso modo, ¿verdad? Y ustedes, con la práctica, pueden ver si logramos aterrizar un poco más con respecto a, al tema. Vamos a avanzar un poco. Este es el comando de validación de datos que utilizaremos a lo largo de este, de este curso. Ustedes podrán encontrarlo en la ficha datos, en el grupo herramientas de datos, y van a encontrar este ícono, ¿ven? ¿Sí? Ese ícono que ustedes están viendo ahí es el ícono que corresponde al, al, a la validación de datos, ¿sí? Cabe destacar de que la validación de datos se puede hacer en un rango, ¿verdad? O en una sola celda. Al pulsar el comando, lo que vamos a ver es un cuadro de diálogo llamado validación de datos, donde de manera predeterminada está la opción en permitir cualquier valor, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos en la ventana validación de datos y en una opción que se llama permitir, la opción por default que vamos a encontrar para todas las celdas es cualquier valor. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que todo valor es permitido en la celda, ¿ok? Todo valor. Letras, números, símbolos, caracteres especiales, fórmulas, funciones, etcétera. Ahora bien, podremos elegir alguno de los criterios de validación disponibles para hacer que la celda solo permita el ingreso de un cierto tipo de valor. Dentro de ellos podemos escoger un número, ya sea entero o fraccionario o decimal, una lista, una fecha, una hora o una determinada longitud del texto, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que podemos nosotros trabajar con la validación. Veamos, esta es la ventana, miren, tenemos validación de datos, ¿sí? Y tenemos aquí la opción permitir. Al desplegarla veremos estas opciones, ¿sí? La primera, obviamente, es la que viene por defecto, ¿sí? O sea, que permite cualquier valor, cualquier tipo de dato que nosotros le ingresemos a la celda, ¿sí? El siguiente solo permite valores enteros, ¿sí? Números, como decimos nosotros, en valor redondo. 5, 10, 9, 1000, 1289, 14, etcétera. Luego tenemos el otro tipo, que es el de decimal. Ahí entran los puntos flotantes. 1, 99, 0, 44, 0, 7, 8, 5, 7, 9, 3, 14, 15, 16, y fracciones, etcétera. La de la lista ya la habíamos visto, ¿verdad? Pero igual la vamos a volver a ver así acá. Luego tenemos la de fecha, ¿verdad? Y luego tenemos la de hora. Además de eso está la de longitud de texto, que podemos nosotros establecer una longitud mínima o máxima de la cantidad de caracteres que se pueden ser insertados dentro de una celda, dependiendo de la configuración que le hagamos. Y por último, la opción de personalizada. Ese sí no lo vamos a ver. ¿Verdad? Ahí pueden ustedes investigar algunos puntos importantes sobre el criterio de personalizada para validación de datos. Entonces, vean, tenemos diversas opciones. Nosotros acá en este, en esta clase. Vamos a ver nada más. Fíjense bien. Vamos a ver número entero. Número decimal. Y lista. Ok. Esos son los que vamos a trabajar para este día. Ok. Muy bien. Pero, ¿Cómo aplicar la validación de datos? Muy sencillo. Para aplicar la validación debemos de seleccionar la celda o rango de celdas en donde queremos aplicarle el formato o el método, perdón, validación de datos. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir a la ficha datos en el grupo herramientas de datos y por último en validación de datos. ¿Sí? Entonces, eso es tanto para una celda como para un rango de valores. ¿Sí? Y como ya es común trabajar con una gran cantidad de filas de datos en Excel, puedes seleccionar toda una columna antes de crear el criterio de validación. ¿Sí? O sea, podemos seleccionar todo lo que es el conjunto de las celdas que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Sí? Por acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos el nombre, nacimiento, edad. Y tenemos una serie, un listado de nombres con una lista de fechas de nacimiento y la edad de estas personas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es que, por ejemplo, en la columna de nacimiento, establecer que sea una fecha, perdón, en específico, o podemos decir desde dónde o hasta dónde, o inclusive podemos decir que comience en una y termine con otra. ¿Sí? Básicamente eso. Y obviamente la edad se va a calcular en base a, a cómo se llama, al año de dicha, de dicho nacimiento. ¿Sí? Para seleccionar una columna completa será suficiente con hacer clic sobre la encabezada de la columna. ¿Verdad? Ahí estamos hablando de A, B, C, etc. Una vez que se haya hecho la elección, la selección, perdón, vamos a poder crear la validación de datos, la cual será aplicada sobre todas las celdas de la columna. Ahí no se va a quedar ninguna por fuera. Bueno, para crear una validación de datos, como él decía, debemos de analizar también los criterios de validación a los cuales tenemos acceso. En este caso, se han dividido en dos grupos basados en sus características similares. Por ejemplo, número decimal, entero, fecha, hora y longitud de texto, tienden a tener las mismas características. Ya van a ver a qué me refiero con eso. Entonces, estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones para acotar los datos que son los siguientes. Entre, no está, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Bueno, ya que seleccionamos una opción distinta en permitir, tenemos acceso a datos. Datos es una ficha y ahí nos pregunta, bueno, quiere hacer, quiere hacer la, la validación entre dos valores o que no está entre ese rango de valores. O que está, o que está igual a, o que no está igual a, o que está en menor o igual, menor que, perdón, mayor que, menor o igual, mayor o igual que, ¿sí? Entonces, básicamente aquí lo que estamos nosotros es como obteniendo, digámoslo así, un resultado basado en los datos que le damos. Como insumo, ¿sí? Bueno, si seleccionamos la opción entre y no está entre, debemos indicar un valor máximo y un valor mínimo. Escuche bien. ¿Sí? Pero para el resto de las opciones, indicaremos solamente un valor. ¿Dónde me quedé? Por ejemplo, podemos elegir la validación de números entre los valores 50 y 100, para lo cual debemos validar, debemos como, ay, espérame, para la cual debemos configurar el criterio de la siguiente manera. Entonces, esto que ustedes están viendo ahorita, es el ejemplo de el párrafo que tenemos acá. Le damos permitir, cambiamos al número entero, luego le damos en datos entre, y luego ponemos el límite inferior y el límite superior de los valores que puede tomar nuestras celdas. Por el contrario, si queremos validar que una celda solamente acepte fechas mayores al primero de enero del 2015, entonces podemos crear el criterio de validación de la siguiente manera. Ahí, ahí vean, vamos a cambiar en permitir a fecha, luego datos, datos vamos a poner mayor que, y en fecha inicial, la fecha que me han dado, primero de enero. Ahí no hay mucha complicación, puesto que una vez que hemos creado el libro de validación, en el botón de preferencias, ¿verdad? Vamos a poder encontrar nosotros, eso, ¿verdad? Como dice ahí, una vez creado el criterio de validación, en base a lo que nosotros especificamos, vamos a tener que dar clic al botón aceptar para que los cambios sean aplicados. Ahora bien, las listas de validación, ya las listas de validación, ya las hemos visto con ustedes en algunos casos, pero este, como les decía, a diferencia de los otros criterios, la lista es diferente porque en este no se necesita ni un valor máximo, ni un valor mínimo, sino más que todo necesita los datos, ¿sí? Los valores que se van a utilizar. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos que en permitir tenemos la opción lista, y luego en origen tenemos sábado y domingo. Cuando yo muestre esta validación, va a aparecer algo como lo que está ahí en pantalla, ¿verdad? En nuestro caso, bueno, en mi caso, la máquina mía me pide punto y coma. En el caso de algunos acá, creo que les pide coma, ¿verdad que sí? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Entonces, imagínese que yo voy a pasar como una especie de encuesta, ¿sí? Yo puedo hacer una pequeña encuesta en Excel y pasarla a todos mis empleados, por ejemplo. Haciendo uso de la herramienta lista de validación, ¿sí? Hay que tener un pequeño cuidado con respecto a este tipo de elementos, o sea, asegurarnos, ¿verdad? Que en la celda de verdad queremos cierto valor. Esto se hace al momento de configurar el criterio de validación de datos en la opción celda con lista desplegable que esté seleccionada. En otro, en otro, dentro de la demostración vamos a entender esto un poco más, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? De lo que tenemos acá. Vaya, por acá yo tengo, ¿quiero ver? Esta tabla, véanla, ¿sí? En esta tabla yo tengo cuatro elementos que necesito configurar. Como les digo, lo vamos a ver así y luego vamos a hacer este, si logramos conjetar esto, el tiempo necesario para poderles hacer una pequeña demostración. Así algo rapidito, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahí me dicen que en la celda de la derecha escriba un número entre el 20 y el 50, ¿sí? Se lo voy a compartir para que lo puedan empezar a dibujar ahí y editar en Excel. Hagámoslo, por favor. Les voy a dar un par de minutitos. Hagámoslo. ¿Quiénes están desde la computadora? Gracias, Mónica. Hagámos el cuadrito. Gracias, Mónica. Quien vaya terminando la tablita me avisa. Está bien sencilla, ¿verdad? Ok, Pablo, gracias. ¿Cómo vamos los demás? Ya. Ok, gracias. Muy bien, vamos a esperar uno o dos más. Ya. Ok, veamos. Gracias, Michael. Tenemos aquí las siguientes. Nos han peticionado que en esa celda solamente se permite el acceso a los números 20. Del 20 al 50. O sea que si yo escribo aquí 50, 100. Sí. Vamos a quitarle la validación a estas. A esta celda. ¿Ven? Borrar todo, mira. Y le damos a aceptar. Vale. Lo vamos a hacer desde cero. Miren. Póngame atención acá. Escribe un número entre el 20 y el 50. O sea que todo lo que sea entre 20 y 50 tiene que permitirse agregar a la celda. Veamos. Validación. Validación, miren, en la ficha datos. De cualquier valor le damos a número entero. Y aquí están otras opciones de datos. Miren, tenemos entre. No está entre. Igual a. No está igual a. Mayor que. Menor que. Mayor o igual que. Menor o igual que. En este caso, como les decía, vamos a usar entre, miren. Sí. ¿Entre cuánto lo vamos a hacer? 20 y 50. Entonces ponemos 20 en mínimo y 50 en máximo. Y ahí terminó todo. Mira, le voy a aceptar. Pongo 100. ¿Me lanza un mensaje de error? ¿Por qué? Porque está restringido. ¿Se comprende qué es lo que hicimos ahí? O sea, si usted lo comparte, ¿verdad? Usted comparte el documento. Usted fácilmente puede decirle a las personas. Miren, aquí solo se permite de tal valor a tal valor. Y entonces ahí van a comprender por qué les tiraba demasiados errores. ¿Sí? Para que nosotros veamos que si alguien intenta introducir un valor que está fuera del rango, entonces obviamente nos va a tirar ese mensaje de error. Aquí lo que podemos hacer, una de dos. Entonces, si le damos reintentar, nos permite reescribir, miren. Pero si no, le damos cancelar y regresa a un valor anterior, a un valor anterior. En donde sí se podía ingresar ahí o, si no, así como está ahora, en blanco. Ahora, si le pongo 20, miren, me lo acepta. Le pongo 50. Lo acepta, lo acepta, ¿sí? Son valores entre 20, justamente tomando el 20 y el 50, justamente aceptando el ingreso de, de 50. ¿Ok? Vamos ahora. ¿Sí? Permítanme. Quiero ver si podemos hacer. Vamos a poner fecha mejor. Vamos a poner fecha mejor. La primera fecha sería el viejo o el primero. No, sería esa, perdón. Ah, gracias. Vaya, ¿ven? Entonces, vamos a restringir esa celda para que permita solo las fechas entre el primero de enero del 2022 y el 31 de enero de 2023. Miren cómo lo vamos a hacer. Validación. Cualquiera. Y hoy me voy a fecha. Y aquí dice entre, miren, porque ese es el por defecto. O si quisiera que no es, que no fueran esas fechas, ¿verdad? Le ponemos que no está entre. O igual a, porque podría ser que busquemos un igual a. O un mayor que, o un menor que, o un mayor o igual que, o un menor o igual que. Bien, miren, o sea, tenemos, ¿qué? Ocho posibilidades. Entonces, aquí nos ponen entre. Uno. Del uno del 20, 23, 22, perdón. Y el treinta y uno del uno del 20, 23, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser esta restricción? Restricción, perdón. Oscar. En ese caso, lo que hace esa restricción es que solo va a poder ingresar fechas. Desde el primero de enero del 2022 hasta el 31 de enero del 2023. Ok, veamos. Vamos, intentemos con el treinta de junio del dos mil, por ejemplo. Mira, sí. Estamos. Si le damos reintentar, nos permite reescribir, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podríamos hacer la siguiente? A ver, un número entre uno y diez, pero decimal. O sea, que yo pueda poner. Ah, perdón, perdón, perdón. No era desde uno. Es desde cero. Punto cero. Hasta diez. Punto cero. ¿Cómo sería acá nuestra validación? Se escogería la opción de decimal en lugar de número entero. Ok. Número entero o decimal entre. Ajá. El mínimo, ¿qué ponemos? El cero punto cero y el máximo, el diez punto cero. Vaya, mira. Le damos a aceptar. Póngale once. Póngale cero. Tiene que ser formato. Número. Sí. Póngale cinco punto sesenta y siete. Ocho punto. Ocho punto noventa y nueve. Mira. Tengo una pregunta. Día. Ahí no importa si yo uso dos decimales. Siempre cuando puedo usar más de dos. Siempre cuando está antes del diez. Sí. Ah, ok. Ve. Usted puede aumentarle decimales o disminuir decimales. Ok. Eso. Bueno. Vamos a hacer una pequeña lista de, eh, eh, de los meses del año, ¿sí? Sí. Vamos a irnos a datos. Y aquí vamos a seleccionar, obviamente, lista, ¿verdad? Y en origen vamos a poner. Ok. Todos los meses. Sí. Sí. Ah, pero esa es la normal que nosotros ponemos como la lista que es como de, de desplegable. Sí. Ok. Mira. Y ya podemos crear nosotros nuestra lista de validación. Preguntas acá. Ok. ¿Preguntas? Ok. 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 Muy bien. ay no sé por qué no me abre ahí está muy bien les voy a entregar ahorita un ejercicio por favor solo le voy a cambiar algunas cositas acá porque es del plan 22 no 2016 plan curso académico ok muy bien entonces le vamos a poner actividad 1 ah no esa información vale le voy a dar una nómina fíjense bien y en esa nómina vamos a hacerle veamos tarea 1 tarea 2 vamos a poner laboratorio 1 laboratorios son 6 laboratorios sí les voy a explicar cómo lo vamos a hacer ahorita les comparto la pantalla sí ok ok luego de los laboratorios vienen las pruebas ordinarias o parcial ordinario parcial ordinario ok muy bien fíjense bien lo que vamos a hacer voy a trasladar estas hacia arriba sí y le vamos a dar un tamaño de 7 a todas estas sí 7 excelente ahí estamos ahora le vamos a poner borde esta información se va al centro esta información se va también al centro y lo vamos a así quiero ver ahí está muy bien ahora aquí le voy a colocar los porcentajes fíjense bien lo que ustedes van a hacer bueno en esta tabla sí vamos a completar sí las notas de los estudiantes pero yo necesito sí lo siguiente fíjense bien las los parcial ay aquí se falta algo todavía este nota final ¿verdad? la nota final tiene que ser el 100% ¿sí? ok entonces vamos a sumar acá lo siguiente vean vamos a sumar los porcentajes ok al final aquí tiene que sumarme ¿verdad? vale el parcial ordinario vale 15% y el ordinario el ordinario 1 y el ordinario 2 este es el 1 y este sería el 2 mira ya tenemos el 30% las tareas en los laboratorios valen 5 perdón 5% y aquí sumarían 60% ¿sí? vamos a agregar algo más también vamos a agregar un foro académico 1 ¿sí? este va a valer el 10% el 10% el 10% ya llevamos 70% y vamos a agregar antes de los parciales vamos a agregar un una tarea un trabajo de investigación ok 1 y este va a valer el 10% solamente vamos a checar acá que nos sume todo ¿verdad? 10% y 10% suman un 100% vaya muy bien entonces en este momento yo les voy a trasladar esta nómina fíjense bien por favor ese es el ejercicio 11 ¿verdad? ¿sí? vamos a guardar yo le voy a poner aquí el libro nominal de Excel no quiero ver dónde está aquí está y se va a llamar ejercicio 11 11C ok vaya fíjense bien lo que yo necesito necesito que ustedes cuadren ahorita todo esto de manera que el docente ingrese notas entre 0.0 y 10.0 ¿sí? ¿estamos? y que y que calcule la nota final ¿sí? eso es lo que necesito que trabajemos antes de que yo les mande esto ¿verdad? solo permitanme un segundo se lo voy a compartir por el chat de de zoom ok permítanme vamos a abrir el documento aquí está ejercicios es el severo ok me avisan cuando lo hayan descargado por favor sí y ábranlo y empecemos a trabajar en él por lo menos la primera línea hay que hacerla vaya para ese ejercicio solamente quiero comentarles lo siguiente lo voy a volver a abrir yo acá sí para ese ejercicio sí como es validar todo esto tienen que seleccionarlo todo primero el primer tip sí luego tendría que venirse a datos y aquí en validación escoger la opción que mejor se se pueda usar con respecto a lo que me han pedido sí estamos y obviamente van a colocar aquí la nota final ok esto es una práctica algo completa porque cuando ustedes abran su archivo quiero que por favor me coloquen esto miren concepto miren sí qué quiere decir eso vamos a convertir la nota del estudiante en un de acuerdo una tabla si es mayor o igual a 9 hay que ponerle excelente si es mayor o igual a 8 está muy bien si es mayor o igual a 7 está bien si es mayor o igual a 6 esto es regular si no mal me recuerdo si es mayor o igual a 5 quiero ver y si es menor de 6 le vamos a poner si es menor de 6 necesita mejorar ok vaya empecemos a trabajar por favor si tenemos que hacer tres cosas vamos a ver validar estas celdas si primero segundo es tenemos que obtener la nota final que es esto por esto sumado con esto por esto sumado con esto por esto hasta este por esto y el concepto tenemos que hacer uso de un de un que de una cianidad correcto si así que comencemos verdad si hay alguna duda pues me avisan yo ahorita les mando esta captura también al al chat para que lo tengan ahí ok empecemos a trabajar por favor y vamos y los que están en computadora verdad necesito que me vayan enviando poquito a poco lo que es capturas al chat ok yo la voy a ir descargando veamos veamos Gracias. 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 ¿Se abrieron el archivo, perdón? Oscar, ¿ya lo abrimos? Sí, lo que pasa es que yo veo toda la clase en un dispositivo. Ajá, ajá, sí, yo entiendo. Y ahorita lo que estaba haciendo era descargándolo en el teléfono grandecito que tengo y ya me lo mando por correo. Baja, ok. Entonces ahorita solo lo estoy abriendo. Sí, 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 está bien, no hay problema. Ok, Rita, ¿está bien? ¿Los demás? ¿Estamos bien? Ok, gracias. Sí está haciendo calor, ¿verdad? Bastante. Ay, la dicha de algunos que trabajan en aire acondicionado. Qué galán. Ok, Kenny, excelente. ¿Quiénes están desde el celular? Díganme, por favor, porque ese archivo lo he mandado por el chat de Zoom, ¿verdad? Veamos, o todos están desde la computadora. Ok, yo tengo. Ok, yo tengo. Buenas tardes. Ok, solo Amanda está desde el celular El resto todos están en una computadora Amanda trate de descargarlo en su celular ¿Verdad? Para llevarse el archivo a la computadora Y descargue las imágenes también que yo les he compartido ¿Verdad? Para que lo puedan realizar Ok Veamos ahí ¿Verdad? Solo para recapitular todas estas casillas A donde va tarea 1, tarea 2 Por eso le vamos a poner siempre la validación de datos entre 0 y 10 Solo para la nota final es lo que usted puso Que mandó la screenshot, nada más Correcto La nota final es la multiplicación de la nota Por el porcentaje Sumado con las multiplicaciones de las otras notas Y el concepto va a ser basado en una tabla En la tabla IF De concepto, perdón Y solo agregando eso al concepto Ok Mande captura por favor al chat de Zoom para poderlo descargar Disculpe, me perdí por un momento ¿Qué es lo que hay que mandar? Captura por el chat de Zoom Captura 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 de cuando vaya haciendo por ejemplo la validación Cuando ya está trabajando con la fórmula de la nota final Y la del concepto Nada más ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Las quieren este chat o se las mando al WhatsApp, por ejemplo? Porque ahorita hice la validación de las celdas esas y estaba probándolas. No, no, no. Aquí pueden mandármelo, no hay problema. Ok. Aquí las estoy descargando. Foto. Ahorita solo estaba probando con un número 11, a ver si me daba el error, pero si me lo da. Ok. Ok, estamos. Vale, Juan Carlos ya va llamando la de él también. No me deja, está en espere. Vale, está bien, no hay problema. Gracias. 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 No me está dejando, no sé por qué, pero yo sin que hice la mando. Así nomás por WhatsApp, me va a disculpar, si no voy a ver cómo la paso al otro teléfono, pero ahí está. No, está bien, no hay problema. Ahí está que ya la probé con el 11 y ahorita estoy haciendo lo demás que me pidió. Voy a dar. No, no hay problema. No hay problema. Sí. Si digamos que en la tarea uno tuvo que ocho cincuenta en la tarea dos en el foro académico uno tuvo diez hay aquí le vamos a aplicar algo también. Se me había olvidado decirles es que le apliquemos dos cifras después del punto si ahí pero esto es con el formato no es no es nada programado acuérdense aquí ve si ahí tiene tres aquí tiene dos ahí estamos va en el laboratorio uno sacó ocho setenta y cinco en el laboratorio dos sacó nueve diez. En el laboratorio tres digamos que va a la mitad del ciclo ahorita lleva tuvo diez y en el parcial en el trabajo de investigación todavía no y en el parcial tuvo nueve quince vean tiene cuatro sesenta y dos de nota final el susodicho o la susodicha María Álvarez Cuartas. Luego en el trabajo de investigación ya se lo dieron verdad y sacó nueve cinco cincuenta y dos con la tarea dos que sacó ocho sesenta y cinco llegó al seis treinta y ocho ya va por la R ¿verdad? en el laboratorio tres en el laboratorio tres sacó nueve en el laboratorio cuatro en el cinco sacó diez y en el sexto sacó diez ya llegó al siete ochenta y tres y en el parcial se sacó ocho catorce llegó al nueve con cinco ¿verdad? llegó al nueve con cinco miren sí estamos ¿verdad? y esto tiene que permitir que tiene que permitir dijimos valores decimales entre cero punto cero cero y diez punto cero ¿verdad? así que si yo le pongo un once punto catorce no se puede ¿verdad? cancelar ¿sí? pero de eso las primeras tres son diez por ciento sí de ahí los otros son cinco por ciento y que estoy haciendo ahorita la formulita ok por aquí está la fórmula miren algo así le va a quedar algo larguita porque sí ¿verdad? son ¿cuántas actividades? dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce actividades son ok y no importa si ponemos las multiplicaciones en paréntesis no afectaría perdón la pregunta no, 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 no se verían se verían más ordenadas y usted sabría dónde se ha quedado y si hay algún error pues es más fácil ubicarlo solo recordar que en las celdas de arriba tienen que quedar como fijas exacto referencias absolutas absolutas comprendo sí 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 Gracias. 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 Gracias.